¿Dónde está la gente de Latinoamérica? A ver, ahí está, griten bien fuerte, vamos, que los queremos escuchar. Uy, miren, estamos emocionadísimos, comenzamos ayer con este evento. ¿Cuántos estuvieron ayer? Muy bien. Fue algo maravilloso, precioso, los comentarios que hemos tenido, también maravillosos, nos hemos sentido tan bien. Y queremos realmente vivir este día de una forma espectacular. Tenemos charlas maestras, tenemos gente que ha venido a enseñarnos. Porque no hay nada más lindo en la vida que aprender. Así que hoy estamos, nos ponemos en alumnos, vamos a aprender. Por eso yo te voy a pedir que tengas ahí para anotar, que puedas anotar conceptos. También te entregaron un papelito porque vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Que vos ya vayas anotando si tenés alguna duda, alguna pregunta. Porque los maestros que hoy tenemos son de excelencia. Así que en un ratito los voy a presentar. Pero quiero decirles que tenemos gente de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de México. ¿Dónde está la gente mexicana? La gente de Ecuador, impresionante. La gente de Chile, de Uruguay. Un montón de Uruguay que estuvimos saludando también. De Colombia, la gente de Colombia está desde el martes en este lugar. Y también de La Pampa, de Santa Fe, de Misiones, de Rosario, de Trenquelauken, de Entre Ríos. De Córdoba, de San Juan, de Mendoza, de Bariloche, de Neuquén. De toda la Patagonia, de Corrientes, Chipoleti. Misiones e Iguazú, pero bien fuerte ese aplauso para recibir a todo el mundo. Felices de tenerlos acá en casa. Un placer más. Toda la gente que nos está viendo a través de Internet de todas las naciones del mundo. Miren ahí los carteles, impresionante. Una alegría recibirlos en nuestra casa. Tenemos tres días espectaculares. Tenemos todo el día de hoy. Mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a estar en este lugar. No te podés perder nada. Vos sabés que organizamos este evento también. Es un evento solidario. Y estamos recibiendo toallas y toallones en el mejor estado posible. Nuevos o usados, pero si son usados en el mejor estado posible. Hasta mañana tenemos tiempo de traerlos porque lo vamos a llevar, como ya hicimos, en una oportunidad al hospital Posadas. Así que vos traes esas toallas, esos toallones. Una, dos, lo que puedas. Si podés más, mejor. Y afuera hay un camión que tiene el cartel de presencia solidaria con todo el equipo de presencia solidaria. Que le vamos a dar un aplauso que estuvo trabajando desde ayer. Y ellos están con el camión ahí afuera. Todas las toallas y toallones se van a ubicar en el camión. E inmediatamente van a ir al hospital Posadas a llevarlos. Así que si podés colaborar, va a ser una gran bendición. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, yo sé que quieren escuchar al orador. Quiero decirte que quien vamos a presentar es un hombre que junto con Bernardo admiramos. Es un hombre para aprender. Nosotros cuando hablamos con él, aprendemos. Es un maestro de la vida. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero tiene muchísima sabiduría. Y eso es importantísimo. Porque nos enseña a vivir. A vivir bien. Él es el doctor André Blake. Andy es médico coordinador del Centro de Educación y Estudio de Atención Primaria de la Salud. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Medicina. de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente de Neurofisiología, Farmacología y Psiquiatría de la UBA. En la actualidad es docente de Salud Pública de la misma universidad. Se especializa en Psicología de la Salud, así como en Organización de Servicios y Sistemas de Salud. Y yo quiero decirles que este orador ha tenido la amabilidad, la gentileza que tienen los grandes. Porque él no nos ha cobrado nada por estar en este evento. Así que eso se merece un gran aplauso. Y queremos invitar al doctor Andy. A él le gusta que le digan Andy. Y lo vamos a aplaudir bien fuerte. Vamos a recibir los puestos de pie. Bien fuerte ese aplauso. Bueno, muchas gracias Alejandra. Muy generosa de tu parte. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando Alejandra me pidió que venga, me ofreció venir. Desde ya le dije que sí, inmediatamente. Lo que no tenía muy en claro es de qué iba a hablar bien. Ella me pidió que hablara sobre cómo dejar de ser culpables y pasar a ser responsables. O algo así. Yo preparé una presentación, pero la verdad no sé si estamos en condiciones de pasarla. La idea es ir reflexionando entre todos, entre ustedes y yo, qué diferencia hay entre ser culpable y qué diferencia hay en tener una actitud responsable. Y ese es el sentido con el cual yo armé la charla. Bueno, pensando qué decir al respecto, lo primero que dije es, bueno, qué voy a decir yo acá, básicamente en algo de mujeres fuertes, que soy varón. Y entonces dije, bueno, culpa sentimos todos. Todos sentimos culpa en algún momento, nos sentimos culpables de algo. Y dije, bueno, fenómeno, algo puedo decir. Lo segundo es, yo soy psiquiatra. Digamos, yo me dedico a la neurociencia. Y esto, ¿de qué voy a hablar? Bueno, es un poco más complejo, pero bueno, vamos a intentar. Pero lo que más me motivó para estar acá es que uno puede ayudar un poco a pensar y a reflexionar. Y siempre se puede ayudar. Básicamente en esto, lo primero que planteé o que busqué, ¡ah, qué suerte! Acá están las preguntas que me hice. Si las avanzamos un poquito más, hay dos frases. Todos sentimos culpa alguna vez. Avanzala más, por favor. Otro poquito más, otro poquito más. Acá hay dos frases de Mario Bunge, que es un filósofo argentino, pero en realidad desarrolló el 90% de su carrera en Canadá. O sea que es más canadiense que argentino, pero él se siente muy argentino. Que yo lo tomo como núcleo para empezar a discutir esto de la culpa. Que es, primero, ¿qué es bueno? Todo aquello que nos hace estar bien sin molestar a otro. Eso es bueno. Pero además hay un correlato de obligación en esto. Porque tenemos derecho a disfrutar de todo, pero tenemos la obligación de ayudar a los demás a poder disfrutar. O sea que acá hay un ida y vuelta. Nosotros podemos hacer todo lo que nos hace bien, siempre y cuando no perjudiquemos a alguien. Y además debemos ayudar a los otros a que puedan estar bien. Y esto lo tomo como idea central de esta cuestión de la culpa. Entonces, a partir de ahí, me planteo hacer una diferencia entre una actitud responsable y una actitud culposa. Lo primero que les quiero decir es que ser maduro, ser adulto, realmente es ser una persona responsable, no una persona culpable. La culpa nos genera una serie de inconvenientes. El primer inconveniente es que nosotros no actuamos porque creemos que se debe hacer así. Actuamos porque tememos el castigo. Esto es muy común cuando estamos y vemos a los chicos. Lo primero que hacen es, yo no fui. Y lo segundo, piden perdón por lo que hayan hecho. Bueno, uno se tiene que portar bien porque cree que realmente se tiene que portar bien, no porque hay un castigo. Lo segundo es que si yo hago algo, yo debo medir las consecuencias de lo que hago. No alcanza con decir, me hago cargo, que eso es muy adolescente. Ah, yo me hago cargo. No. El ser adulto implica pensar en las consecuencias de los actos y actuar razonablemente. Actuar con cierta frialdad en ese aspecto. No frialdad en términos afectivos, sino yo tengo que medir las consecuencias de mis actos. Tengo que pensar a quién voy a perjudicar. Si voy a perjudicar. Si corresponde perjudicar. Bueno, me están atacando, yo lo perjudico al otro porque me voy a defender. Pero hay veces que no corresponde atacar ni perjudicar. Y esto es medir las consecuencias de los actos. Ay, no, yo soy así, impulsivo. Bueno, está muy mal. Porque no tengo en cuenta al otro. Lo que les hablaba al principio de estas dos cosas que uno tiene que tener para manejarse correctamente. Bueno, tengo que tener en cuenta al otro. Eso es ser adulto. La culpa nos hace ser todo lo contrario. En general, con la culpa, lo que vamos haciendo es, nos va poniendo en límite el otro, no nosotros. Nosotros no manejamos la situación. El que nos perdona, el que tiene esa capacidad de perdonarnos, nos alivia la culpa. Entonces, nosotros hacemos cosas para ganarnos el afecto de aquel, el afecto, el cariño, el beneplácito, de aquel que nos puede perdonar. Entonces, nosotros empezamos a dar. Hasta que llega un punto que sentimos que estamos dando de más, que estamos dando mucho. Y entonces ahí nos enojamos con el otro. Y pasamos de esa situación de amor hacia el otro, que es el que nos perdona, a una situación de odio. No lo queremos más. Porque el otro nos sigue exigiendo, en realidad el otro no nos exigió nada, ni antes ni después. Somos nosotros y nuestra culpa. Pero nosotros creemos que como el otro nos perdona, tiene ese poder sobre nosotros. Y nosotros, a su vez, hacemos cosas para que nos siga queriendo, así nos puede perdonar si hacemos algo malo. Y empezamos a sentir que hacemos muchas cosas de más, y entonces nos empezamos a enojar nosotros con aquel que nosotros creemos que nos puede perdonar. Y tenemos un arrebato. Y nos enojamos. Obviamente, al enojarnos nos volvemos a sentir culpables, porque nos enojamos por demás, por algo que quizás no valía la pena. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, la culpa nos frustra, nos hace poner en un círculo vicioso, nos hace no manejar la situación, nos torna dependientes, nos lleva de una situación del amor al odio constantemente. Obviamente, cuando ese otro, un amigo, la pareja, lo que fuera, tiene esa capacidad de perdonarnos, porque nosotros nos sentimos culpables, logra realmente manipularnos. Pero no porque él quiera manipularnos, porque nosotros nos manejamos a través de la culpa, porque nosotros somos los que nos ponemos en ese lugar. Y este es otro aspecto importante, porque el tema, como les había dicho, los adolescentes suelen decir, yo me hago cargo. Hacerse cargo implica no trabajar con culpa, saber cuáles son mis límites, saber cuáles son mis capacidades, saber qué es lo que puedo esperar del otro y qué es lo que no puedo esperar del otro, qué es lo que le voy a pedir y qué es lo que voy a recibir. Porque yo puedo pedir mucho, pero quizás no voy a recibir. Porque, bueno, el otro no me lo quiere dar. Y está bien. Es un límite. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestra frustración. No podemos tener todo. Ser adulto implica saber frustrarse. Hay cosas que podemos obtener y cosas que no. Hay cosas que se pueden conseguir y cosas que no. Ah, ¿está mal? Bueno, a los chicos les pasa eso. Quiero el caramelo ahora, 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 ahora. Papá, sos malo, no me diste el caramelo. Después, padre da el caramelo, el chico feliz. Bueno, eso no es felicidad. Eso es dependencia. Un niño depende del padre. Del padre, de la madre. Yo tengo un sesgo, como soy varón, suelo hablar de varones porque me siento identificado con lo que digo. Pero aplica a cualquiera. La madre, el padre. El chico depende del padre o de la madre. Está limitado. No elige. No decide. Y por eso se siente culpable cuando hace algo malo. El padre lo reta. Se va a portar mal. El padre lo reta. Él no pone los límites. Lo pone los adultos. Cuando nosotros nos manejamos con culpa, no nos manejamos responsablemente, nos manejamos como los chicos. Y ese es nuestro problema. Ahora, ¿cómo es que aprendimos a manejarnos con culpa si estamos creciendo? Bueno, en principio, una cosa es que pase el tiempo, tengamos canas, engordemos, nos arruguemos. Y otra cosa es crecer, ser adulto. Primero uno no es adulto las 24 horas. Uno tiene que relajarse, tiene que divertirse y tener un poco de fantasía infantil. Es necesario. Para poder correr los límites e ir más allá, es necesario. Lo que diferencia al adulto del niño, es que el adulto sabe en qué momento puede jugar. El niño juega todo el día. Y está bien, es un niño, está creciendo. El adulto no. Tiene que tener un momento de juego y un momento de comportarse como adulto. No es que uno deba perder eso. Uno lo debe administrar. El problema del adulto es que debe administrar la situación. Eso es ser responsable. Administrar la situación. Ahora, ¿cómo es que aprendimos a ser culpables? Bueno, como casi todo en la vida, lo vamos aprendiendo desde chicos. Y hay conductas que nosotros, como adultos, tenemos con nuestros hijos, y que nuestros padres han tenido con nosotros, y así sucesivamente por la historia de la humanidad, que nos tornan más o menos culpógenos, más o menos con ganas de sentirnos culpables. Porque además les voy a decir algo lindo. Lo interesante de sentirse culpable es que nos saca un peso de encima. El sentirse culpable es, listo, yo me mandé una macana, me retaron, se acabó el problema. No tengo que cambiar nada. Ya está. Y si no me descubrieron, no es una macana. No hay problema. Porque no hay castigo. Y una vez que me castigaron, ya está, ya pagué. Yo suelo usar la imagen del semáforo en rojo. Yo voy andando con el auto, paso un semáforo en rojo, no pasa nada, me llega la multa, la pago. Listo, ya está. El sentido del semáforo en rojo no es que el Estado recaude más y paguemos las multas. El sentido del semáforo en rojo es ordenar el tránsito. El sentido del semáforo en rojo es, pasa este primero, pasa este después, no hay accidentes. Entonces yo no debo pasar en rojo, aunque tenga la plata para pagar. No se trata de pagar la deuda. No se trata de recibir el castigo. Se trata de actuar responsablemente. Entonces no paso en rojo para no chocar. No paso en rojo, no porque hay una cámara que me saca una foto multa y entonces me llega a mi casa. Ah, acá no hay foto multa, entonces puedo pasar en rojo y total nadie me ve. Responsable, culpable. Son dos conductas distintas. Nosotros somos los que podemos elegir actuar de una y otra manera. Y esto implica un compromiso. Y un costo. El costo de hacernos responsables. Ya no le podemos echar la culpa a la gente de tránsito que justo estaba ahí y me sacó. No. Si pasé en rojo, yo me hago cargo, pero no pagando la multa, no volviendo a pasar. Eso es hacerse cargo. No es pagar la multa, el hacerse cargo. Hacerse cargo es no producir un accidente de tránsito. Hacerse cargo es no pasar en rojo. Eso es hacerse cargo. Lo otro es un castigo social por el evento. No nos interesa. Pero bueno, la tentación de sacarnos el peso de encima de la responsabilidad es muy grande. Entonces, yo quería hablar sobre algunas conductas que tenemos los adultos con los jóvenes que hace que los chicos crezcan más hacia un proceso de culpogenicidad, si existe la palabra. O algo por el estilo. Bueno, los padres debemos ser cariñosos. Debemos brindar afecto, cuidado, debemos proteger. Y esto no es sencillo. No es sencillo porque ser cariñosos, brindar afecto, proteger, implica poner límites. Implica educar, entrenar, enseñar, ayudar a resolver problemas. Pero no de cualquier manera. Implica exigir, estimular y propiciar que los chicos hagan cosas. Pero no de cualquier modo. Nosotros debemos estimular a los chicos a que se superen. Pero no podemos esperar que los chicos logren siempre el 100% de los objetivos. Y entonces acá hay una cuestión de equilibrios que tenemos que lograr. Ni le podemos decir siempre, vamos por más, porque hay veces que no se puede. No tiene la fuerza, la energía, la capacidad para ir más allá y yo no lo puedo seguir exigiendo. Y al mismo tiempo no le puedo decir, sí, está bien, listo, ya está. ¿Aprobaste? Basta, se acabó. ¿Cuánto sacas? Listo, ya está. Porque eso no le estimula. Entonces nosotros debemos tener una situación intermedia. Debemos ayudar a resolverle problemas. Pero ayudar a resolverle problemas no es que lo hagamos nosotros. Ah, tenés problemas con matemática, dame, yo te lo hago. No. Tampoco es, listo, hacelo solo. Dale, tres horas ahí, no hay tele, no hay postre, no hay nada, si no resolves los problemas. Es muy difícil, pero uno tiene que ir por una situación intermedia. Tiene que estimular, tiene que acompañar, tiene que propiciar que vaya por más, aceptando lo que puede lograr. Y al mismo tiempo tiene que proteger. Y proteger implica decir, quedate tranquilo, yo te cuido, yo voy a hablar al colegio, por ejemplo, para que no te exijan tanto. Y entonces tenemos algunos padres que a veces salen en los diarios, van y le dicen a la maestra, ¿cómo mi hijo ha tenido estas notas? No es eso. La culpa no la tiene la maestra. Nosotros en todo caso tenemos que ir a la maestra a pedirle que lo ayude a nuestro hijo a estudiar más. Pero no decirle a nuestro hijo que no hay problema. Nosotros tenemos que fomentar la autoridad en la escuela. La autoridad de la escuela. La autoridad del entorno. Protegerlo no es eso. Protegerlo es justamente garantizar que puede ir a una escuela que lo va a exigir y nosotros le vamos a dar el apoyo para que lo exija. No que lo castigue. Que la exija. Y nosotros ir y preguntar, ¿qué más necesita la escuela para que mi hijo rinda? Para que mi hijo de todo su potencial. El que tenga. Mucho, poco, lo que fuera. Lo que él pueda. Pero lo máximo que pueda. Es una situación compleja. Tenemos que escuchar qué es lo que nos piden nuestros hijos. Pero no deciden ellos. Decidimos nosotros. No se trata ni que los chicos hagan lo que nosotros decimos sin escucharlos a ellos. Pero de ninguna manera los chicos hacen lo que ellos dicen. ¿Qué querés comer? No. Le puedo decir, hay esto y esto para comer. Opción A, opción B. Total me da lo mismo a mí como padre o madre preparar este menú o este menú. Pero de ninguna manera corro tras el menú que él me pida. Porque soy yo el que organiza la casa. Soy yo el que organiza el día, la agenda, las actividades. Puedo negociar y decir, estás muy cansado, hoy esto no lo hagas, lo seguís mañana. Estás muy presionado porque tenés un examen en el colegio. Esto lo podemos dejar, lo hacemos otro día. Pero las decisiones son nuestras, no son de los chicos. Uno ni tiene que ser inflexible, de hecho uno tiene que ser flexible. Pero no tiene que permitir que sea el chico el que decida. Nosotros decidimos. Porque es una responsabilidad muy grande para un niño tomar esas decisiones, las que fueran. Porque no tienen ni la capacidad emocional, ni intelectual, ni social para decidir. Los que tenemos la experiencia, los que sabemos hacia dónde vamos, o deberíamos. Podemos no saberlo, pero el chico no se tiene que enterar de eso. En todo caso queda acá entre nosotros. Y es muy importante esto. Eso le da seguridad al chico. Eso le da comprensión y le quita el problema de la culpa. Los límites tienen que ser claros. Mirá, esto está mal, y está mal siempre. No, cuando estoy de buen humor, o cuando estoy de buen humor esto no está tan mal, y cuando estoy de mal humor ahora no ves nunca televisión. Los límites son claros para el chico y para nosotros, nos sirve. Porque cuando los límites hacia el chico no son claros, nosotros nos enojamos con él porque él no lo sabe interpretar. Porque claro, si no son claros, ¿cómo los va a interpretar bien? Y los transgrede. En realidad, no es que los transgrede, no los conoce. ¿Y eso qué pasa? Nos saca de quicio. Nos vuelve locos. Ah, este chico me vuelve loco. No, yo estoy volviendo loco al chico. El problema es que este chico que me vuelve loco, cuando me calmo, me siento culpable. Uy, de lo que estábamos hablando antes. Me siento culpable y esa culpa hace que yo nuevamente le permita hacer cosas que hace dos días le dije que no. Nunca más televisión. Todo, esta semana no vas a ver nada de televisión. Nada. Ni un poquitín, así. Al día siguiente caigo con una caja así de DVDs truchos de todo tipo. Porque me sentí culpable. Porque fue exagerado nunca más televisión. De la misma manera que es exagerado caer con la caja de DVDs, pasé y todas las mantas que había ahí. Dame todo lo que tengas para chicos. No. Ni nunca más, ni todo. Eso es la culpa con nosotros. Nos lleva de un lado al otro. Vamos golpeando contra los costados y los que están alrededor nuestro también. Porque no nos entienden. El chico ese no entiende. Y obviamente se va a sentir muy inseguro. Porque no sabe cuándo está bien. No sabe cuándo va a ser nunca más televisión. Ni sabe qué hizo para merecer semejante cantidad de DVDs. Bueno, no hizo nada él. Fue nuestra culpa la que hizo. Él no... Mérito ninguno tuvo. Quizás hizo algo para que yo me enojara y le diga nunca más televisión. Pero los DVDs vinieron de arriba al 100%. Y el chico obviamente no entiende. Y se va a seguir comportando igual. Pero no es culpa del chico. Nosotros lo estamos formando así. Probablemente a nosotros nos formarán así. Y a los que nos formó a nosotros y a nosotros. Y entonces parte de ser responsables es poner un punto y aparte. Es decir, bueno, es probable. A mí me formaron así. Mi mamá, mi papá. Mi abuelo, mi abuela. Pero no sirve decir, ah, bueno, fue mi papá entonces. De ninguna manera. Yo soy un adulto, estoy aquí ahora y es mi responsabilidad hacer algo con eso. Yo no puedo decir, ah, bueno, yo no fui para atrás. Ah, bueno, yo soy así porque soy así. No. Está bien, yo soy así. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago para cambiar? ¿Qué hago para corregirme? ¿Cómo cambio de una conducta culpógena a una conducta responsable? ¿Cómo hago yo para cambiar esto de sentirme culpable? Y cuando me siento culpable después busco compensar esa culpa por una conducta responsable. Y para hacer esos cambios debo empezar a ponerme límites. Y decir, bueno, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Esto está bien y esto está mal para mí. No sé para vos, para mí está mal. Y busco consensos y diálogos. Y convivo con alguien, obviamente mi límite no tiene por qué coincidir con el de al lado. Y lo tengo que acordar. Porque no podemos vivir solos. Y entonces tenemos que consensuar esos límites. Tenemos que acordarlos. Entre los adultos, a los chicos los podemos consultar por qué quieren, pero no consensuamos con ellos. Son nuestra responsabilidad. No existe ser amigo de nuestros hijos. Ah, yo soy amigo de mis hijos. Mi hijo tiene que conseguir sus amigos. Yo soy su padre. Es muy aburrido para un hijo, niño o adolescente, salida de divertirse con su padre. Además hay cosas que no podemos hacer juntos. Yo ya tengo pareja, no puedo salir de levante con mi hijo. Sin que la madre se entere, por lo menos. Uno debe ser el adulto, siempre. Aunque no se note. Y uno debe mantenerse a distancia. Es eso lo que mejora el diálogo con los chicos. Con los adolescentes, con los niños. Estar en el lugar que uno debe estar. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos. En realidad, si necesitan amigos, es porque nosotros estamos ocupando un lugar de amigos. Si nosotros vemos, ah, tiene poquitos amigos, es porque yo estoy en el medio. Porque los chicos no son tontos, se consiguen amigos solos. Pero nosotros nos tenemos que correr de ese lugar. Y estará en el lugar de padres. Obviamente el lugar de padres es decir, mirá, el pibe ese con el cual está, es un desastre. Y está bien que lo digamos. Porque nosotros transmitimos nuestras creencias, nuestros valores, lo que nosotros pensamos. Él tendrá los suyos. Tendrá su forma de ver, su forma de pensar, la cual tenemos que respetar, pero limitar. Limitar es porque nosotros somos los padres. ¿Hasta qué edad podemos limitar? Bueno, hasta que pasa a ser adulto. Cuando pasa a ser adulto, si bien soy el padre, yo tengo una relación de par, de adulto a adulto. Obviamente soy el padre, y él hay cosas que no me va a decir, o me va a decir de una manera más elegante, porque bueno, me quiere un poco y todavía... Pero bueno. Mientras sea un niño, un puber, un adolescente, nosotros tenemos la última palabra. Y nos tenemos que hacer responsables de esa última palabra. No puede ser un arrebato esa última palabra. No puede ser un ataque de enojo esa última palabra. No puede ser un evento de ira esa última palabra. La tenemos que pensar. Porque el adulto hace eso. Piensa lo que va a hacer. Piensa en las consecuencias. Piensa en cómo va a repercutir en el otro. En lo que va a causar en el otro. Si le va a hacer bien o le va a hacer mal. Pero no si le va a gustar o no. Si le va a hacer bien o le va a hacer mal. Ah, y te va a gustar un caramelito. Sí, pero vas a tener caries. Le hace mal. Bueno, te digo que no y me banco ser el malo que dice que no. O sea, eso es ser adulto. Y eso es ser responsable. En la medida que nosotros tengamos una conducta de este tipo con nuestros hijos, nuestros hijos aprenderán a crecer en un ambiente más responsable. Si yo estoy todo el día como mero Simpson, ¿cómo no voy a tener por hijo a Bart? Bueno, creo que si por mí hasta acá llegamos. Sobre todo porque veo un cartel que dice que ya estamos llegando. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Bueno, si quieren, si no, no, no hay problema. Bueno, acá me preguntaron en qué edad uno cambia de adolescente a adulto. Bueno. Lo cierto es que hay una cuestión cronológica. No está bien que si tengo 70 años me comporte como un niño de 5. No queda bien y nos damos cuenta. Ahora, la transición de la edad es un poco difícil el momento exacto entre que yo dejo de ser un grandulón de 16 años, digamos, a ser un hombre serio adulto de 26. Esa es una transición. Ahora, no hay ninguna duda que a los 26 años no puedo ser un grandulón de 16. Ya soy un hombre. Cronológicamente, fisiológicamente, anatómicamente, cerebralmente, a los 22 años uno ya terminó de crecer. 22, 23, ya terminó de crecer. Completo. Es muy divertido porque a partir de ahí, en realidad, uno empieza a decrecer. Y entonces, cuando nos preguntan a los varones a los 45 años, ¿cuánto medís? Decimos la altura que teníamos a los 20. Un 80. Perdimos un par de centímetros. No un par, pero uno deberíamos haber perdido. Porque uno crece y después de crecer, ese es el ciclo de la vida. Y las mujeres, ¿cuánto pesás? O sea, a cada género se le da por alguna cosa. A los hombres, porque todos nos hacemos los altos. Y las mujeres, todas delgadas. Como a los 20. Pero bueno, hay una zona gris entre los 20 y los 24 donde uno tiene cierta tolerancia. Pero el punto de esa zona gris es que es entre los 20 y los 22, 23, 24, pero yo no me puedo comportar como de 13, 14. Tengo 22, 23, me puedo comportar como de 19. Medio grandulón, pero ya tenés que estar pensando qué hacer con tu vida a los 19. Y a los 22, 23 también. A los 15, 16, todavía estoy pensando en terminar el secundario. Y si bien digo que, ah, sí, cuando yo sea grande. A los 18, 19, 20, ya estoy teniendo que empezar a ser grande. Y esa es la diferencia. Ya tengo que estar terminando de pensar qué voy a hacer para decir voy a hacer. Bueno. Bueno, acá una pregunta igual, pero ¿cuándo es ser adulto? Bueno, también se ve que por las preguntas que leo, se ve que tenemos un problema con la adultez de nuestros hijos. Y en función de eso, digamos, en lugar de leer todas las preguntas que... Mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿No? Lo primero que tenemos que pensar es que el problema de la adultez de nuestros hijos tiene que ver con nuestra adultez. No patiemos la pelota afuera. Si mi hijo se comporta como Bart, como dije hace un rato, yo soy Homero. ¿Alguien conoce a Homero Simpson? ¿Lo ubica? Bueno, es el prototipo del inmaduro. No piensa en las consecuencias, toma cerveza, va a trabajar porque, bueno, está obligado porque ya no tiene 15 años alguien que lo mantenga. Pero no piensa en lo que hace. Pero no porque no le dé intelectualmente, porque no quiere responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Si a él lo vigilan en el trabajo, trabaja, pero lo dejan de vigilar y deja de trabajar. Eso es trabajar por culpa. Me da culpa, me castigan, entonces trabajo. Yo debo hacerlo porque yo creo que está bien. Y si creo que está mal, no lo hago. Y entonces, cuando yo me comporto así, ¿qué espero que haga mi hijo? En la presentación que había traído, tenía un chiste al respecto, que era, hay un chico, un muchacho, que ni estudia ni trabaja. Es de la generación ni-ni. Pero el paso siguiente es que al lado está el padre. Ni le importa ni le interesa. Ahí está, ahí está, sí. Bueno, acá hay una interesante que es una cuestión de competencia. ¿Quién madura primero? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? Lo primero que quiero decir es que acá no puedo contestar. Lo segundo es que tienen toda la razón, chicas. Sí, fuera de broma, biológicamente, la especie humana necesita más de las mujeres que de los varones. La mujer, es más, en la formación intrauterina, antes de que se diferencie en varón y mujer, antes de que el ecografista pueda decir ¡Ay, vas a tener un nenito! Antes de que se pueda ver eso, primero somos todos mujeres. Después se va diferenciando a varoncito. Y al nacer, los bebitos mujeres tienen más resistencia física y sobreviven mucho mejor que los varones. O sea, chicas, es culpa de ustedes. ¿A quién le cuesta poner más límites? El tema de a quién le cuesta, me preguntaba, ¿a quién le cuesta más poner los límites? ¿A los padres o a las madres? Bueno, el primer punto en esto es que no importa quién le cueste más, sino quién lo debe hacer. El límite no es decir ¡Esto no lo haces! El límite tiene dos partes. Una es la parte clara, ¡Esto no lo haces! Y otra parte es ¡Si esto está mal, yo tampoco lo hago! Voy andando en el auto y no tires el papel por la ventanilla. ¡Tac! No comas con la boca abierta. Ese es el primer punto. O sea, uno tiene que tener una conducta coherente. Es problemático porque ponerle límite al otro nos limita a nosotros. El segundo punto es que el que más tiene que poner límites límites el límite no es algo que se explicita todo el tiempo. Esto sí, esto no, esto sí, porque si no estamos en un reformatorio, no en una casa. ¿No? Sí, no, no toques, toca, no, no es así. El que más tiene que poner límites es el que más convive. Es inexorable porque si tengo que esperar todo el día que llegue papá para que ya va a saber en total hasta que llegue. Y por otro lado, si no, el que está en la casa y está esperando que llegue el otro que está afuera trabajando para poner, decir qué está bien y qué está mal, pierde la autoridad. Se pone en un pie de igualdad. Ah, bueno, vamos a la justicia que va a llegar de trabajar a las 7, 8 de la tarde y el señor juez que vino de trabajar va a decir quién tiene la razón, si el nene o la mamá. No, señor, te lo digo yo que soy tu madre, se acabó. No necesito que venga papá a decírtelo. Y si cuando llega la tarde papá no está de acuerdo, no lo charla con el nene. Se encierran en el cuarto, mamá y papá y discuten. Porque una de las cosas que no debemos hacer es ser incoherentes. Y como estamos los dos a cargo, no puede ser que de 8 de la mañana a 6 de la tarde es una regla y de 7 de la tarde a 7 de la mañana es otra. No, tiene que ser la misma. Y los que se tienen que sacar los cuernos peleándose y discutiendo qué se hace, somos nosotros los adultos. Eso es ser responsable. Entonces, es muy probable que el que menos tiempo esté en la casa le cueste más. Y esto lo digo porque a veces uno deja los hijos al cuidado de los abuelos. Bueno, esto hay que charlarlo mucho con los abuelos. Porque si van a estar todo el día al cuidado de los abuelos y los abuelos se van a comportar como abuelos que compran caramelos buenos y los llevan a la plaza siempre, es un problema. Porque entonces yo que soy la madre llego a las 6, 7 de la tarde de trabajar y me encuentro que le tengo que decir mirá, se come así, no te saques los mocos de la nariz con el dedo. Todo se lo tengo que decir yo. Es un problema ese. Durante todo el día el chico está en Disneylandia y de golpe atarriza acá cuando llego. Eso es mucha frustración también para uno y si yo estoy frustrado no voy a estar bien con mi hijo. Porque como tengo que ser el malo de la película cada vez que llego ese es un problema. Soy el malo, me frustro porque siempre tengo que hacer de malo entonces ¿qué va a pasar? A veces soy malo a veces soy bueno, soy incoherente porque me da culpa ser malo siempre. Entonces ¿qué tengo que hacer? Agarrar, mirá mamá, supongamos que sea la madre de uno, el abuelo permisivo, malo y consentidor, mirá, pongámonos de acuerdo. ¿qué consecuencias tiene que en la infancia uno no le pusieran límites? Básicamente son dos problemas. Mucha inseguridad, uno se torna muy inseguro, muy dependiente porque cuando uno es inseguro es muy dependiente y si esa falta de límites se acompañó de mucho consentimiento, uno se torna muy narcisista, muy creído. Y el problema de eso es que después uno se encuentra con el límite en la vida cotidiana, que es un choque con la realidad. Y uno cae de eso. El problema es cuando uno no lo entrenan desde chiquito a conocer los límites que después la vida nos pone los límites sin estar preparados para eso. Ese es el problema. No se trata de martirizar a los chicos como si estuvieran en el servicio militar en una base de los marines todos los días. No, se trata de ir entrenándose en algo que les va a pasar porque en la vida no podemos hacer todo lo que queremos. Y los chicos quieren todo. Quieren el caramelo, quieren ver televisión, quieren el postre, quieren acostarse tarde, quieren dormir hasta tarde, no quieren ir al colegio, quieren jugar. Los chicos quieren todo. Y uno le dice esto sí, esto no, ahora sí, ahora no, esto después, esto un poquito. Es el adulto el que regula esto. Y si no le enseñamos a regular eso desde chico, de grande uno lo aprende porque lo aprende a los sopapos. Perdón la expresión un poco, pero es así. Después la vida se impone, se impone, no hay forma. Acá hay una pregunta que sí es importante, para mí es muy importante, que es, ¿la culpa puede hacer que una mujer se deje maltratar? Sí. Sí. No solo una mujer, cualquiera, nos dejamos maltratar por la culpa. Porque la culpa tiene un proceso de amor-odio. Yo hago algo y como yo no pongo el límite, me lo pone el otro, no sé hasta dónde llegar, hago algo que no estaba bien para el otro porque yo no opino sobre ese límite y entonces el otro me castiga. Yo me dejo castigar por la culpa y no me voy de ese castigo porque es el otro el que me está diciendo cuándo sí y cuándo no. la culpa nos torna prisioneros. La culpa es como tener una deuda. Nos deja encerrados. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos el límite. Porque nosotros no nos hacemos responsables. Nos da una ayuda la culpa. Me saco el problema del CIMA, decidilo vos. Yo no lo decido. Yo no tengo nada que ver con lo que me está pasando. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el problema. Decí vos ¿qué comemos? Lo que vos quieras. Ah, esto es horrible. No fue mío el tema. Vos elegiste. Eso nos hace la culpa. Yo me saco el problema de encima y lo decide el otro. El tema es que siempre como lo que el otro quiere. Y muchas veces no me gusta. El ser responsable se implica elegir. implica tomar yo la decisión de qué debo hacer y qué no. Y cuando yo elijo por ejemplo elijo estar hoy acá estoy eligiendo no estar en otro lado. Estoy perdiéndome de estar en otro lado. Si yo elijo yo elijo qué gano y qué pierdo pero siempre algo pierdo porque no puedo tener todo. El problema es que cuando otro elige yo siento que pierdo de las dos maneras porque yo no elegí estar acá y no elegí perder. Y entonces cuando estoy acá estoy pensando en lo que pierdo y cuando estoy allá estoy pensando en que perdí estar acá. si yo elijo y actúo razonablemente bueno elijo qué prefiero es como ir al restaurante agarro el menú y digo qué quiero bife con papas fritas o filé de merluza bife prefiero el bife yo bife y elijo perder el filé porque las dos cosas no voy a comer. obviamente como yo elegí no tengo problema pero si yo voy a comer y me dicen toma filé también como filé me gusta me gusta más el bife me dan el filé lo como qué rico pero no voy a estar satisfecho porque yo no elegí incluso si me traen el bife voy a decir uy pero no había otra cosa porque siempre regarme siempre regarme y siempre estoy disconforme nos tenemos que correr de ese lugar nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida y ser nosotros los que elegimos y aceptar las consecuencias de elegir elegí esto y eso implica que voy a perder esto porque no puedo tener todo hay que aprender a frustrarse el tema es que el aprender a frustrarse no significa que debo martirizarme aprender a frustrarse es decir bueno yo elijo qué perder y aceptar que todo no lo voy a tener que está bien participé en la maratón salí tres mil no sé cuánto porque se anotaron como cinco mil bueno bárbaro estoy feliz porque llegué elegí eso y asumo que como no soy un corredor profesional ni a palo llego primero o participo y corro y salí tercero y en lugar de decir uy qué macana quedé tercero qué bueno llegué tercero asumo que no puedo tener todo que hay otro que puede correr más que yo aunque me entrene me esfuerce me mate haciendo de todo para llegar primero puede que no lo importante es intentarlo esforzarse para lograrlo y saber qué es lo que uno eligió no que es así bueno pues se dio así y bueno mala suerte no mala suerte no yo elijo eso bueno no sé son muchas todas una más bueno hay una que es cómo salimos de la manipulación esa es es muy interesante porque el punto no es cómo salimos el punto es por qué me quedo ahí porque no hay una fórmula para salir no hay una fórmula exacta para salir sino que lo que es seguro es que yo me estoy quedando porque algo obtengo de esa manipulación yo algo le estoy permitiendo al otro que haga conmigo cuando yo digo cómo salgo para la manipulación estoy pensando que el manipulador tiene una capacidad superior es así como un ser poderoso el manipulador será todo lo que ustedes quieran menos un ser poderoso el poder se lo doy yo el poder se lo doy yo entonces para salir de la manipulación lo que debo hacer es tomar el poder es tomar la decisión de pararme en el lugar de elegir de pararme en el lugar de decir yo no acepto más esto obviamente eso tiene consecuencias porque el otro que está acostumbrado a hacer lo que quiera como quiera cuando quiera y donde quiera va a decir que no estás loco o loca de ninguna manera vas a hacer vos ahora ponerme un límite no, no es fácil pero el primer punto para salir es definir que yo pongo mis límites no el otro porque la manipulación no es otra cosa que el límite a nosotros nos lo pone el otro y yo no lo estoy poniendo entonces ¿cuál es mi límite? el que el otro quiera y así me manipula ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? lo que el otro dice ¿cuándo me tengo de sentir culpable y cuándo tengo de estar contento? lo que el otro dice y no es así la cosa el otro obviamente tiene algo para decir porque las cosas no son todo como yo quiero pero yo tengo que saber hasta dónde llego y hasta dónde no yo quiero esto y vos querés lo mismo bárbaro yo no lo quiero y vos lo querés buscate a alguien que quiera eso yo tengo que poner mi límite y eso es sacarle al manipulador el poder de manipular pero para eso yo tengo que tomar el poder de qué voy a hacer con mi vida hasta dónde voy a llegar qué voy a hacer y aceptar las consecuencias que no es fácil pero eso es ser adulto hay hay una pregunta que es ¿qué sucede cuando no hay culpa? bueno acá el primer punto es si no hay culpa pero hay responsabilidad está bien el problema es cuando no hay nada técnicamente lo llamamos personalidad antisocial en realidad no hay nadie que sea al extremo así pero lo cierto es que primero a esa persona no le molesta se siente muy cómoda no teniendo culpa ni responsabilidades obviamente es una persona que no se maneja por ninguno de los dos criterios que yo planteé al principio ni le preocupa ayudar a ser feliz a otro ni le preocupa que su felicidad genere un problema en el otro solo le preocupa la suya propia como les dije técnicamente lo llamamos antisocial y la verdad no hay mucho para hacer ahí y lo que uno debería hacer es correrse porque es muy difícil vivir socialmente con alguien así mejor dicho no es muy difícil no se puede vivir con alguien así porque es alguien que no repara en nosotros que no nos tiene en cuenta porque no hay límite aunque yo le ponga límite no hay límite puede haber conveniencia me conviene estar con vos no me conviene estar con vos pero no hay un límite ético mi felicidad llega hasta acá y no sigue avanzando porque eso implica tu infelicidad como planteaba antes y de ninguna manera hay actitud solidaria ayudar a otro a que esté bien y estar al lado de alguien así es solo para sufrir y entonces acá está el punto de yo sí puedo poner mi límite y a veces mi límite implica no puedo estar al lado tuyo porque no tengo otra manera de evitar que vos avances y bueno yo debo actuar en consecuencia y hay una última creo que que es ¿qué hacer con los hijos adolescentes? lo primero que quiero decir es ¿qué hacer con los hijos? la pregunta completa es ¿qué hacer con los hijos adolescentes rebeldes? entonces lo primero que quiero decir es que supongamos digamos 12 años ¿no? más o menos desde ahí en adelante lo primero que quiero decir es que estamos llegando 12 años tarde para hacer algo entonces tenemos que corregir algo que no venimos haciendo hace un tiempo igual se puede digamos los que hacemos medicina siempre llegamos tarde a todos lados digamos somos como en la caballería primero uno se enferma y después uno va pero estamos llegando tarde eso es lo primero que quiero aclarar digo esto para los que no tienen hijos adolescentes lo piensen ahora el segundo punto es ¿qué hacer con mi hijo adolescente rebelde? bueno en principio está bien que los adolescentes sean un poco rebeldes y contestadores porque están buscando su espacio y están buscando sus propios límites y uno los tiene que ayudar en eso así que uno les tiene que permitir cierta cuota de rebeldía el tema el tema es hasta dónde bueno hasta dónde uno cree de acuerdo a sus valores que está bien pero como dije antes uno no debe hacerse el amigo para negociar uno no debe negociar lo que sí debe ser es más permisivo de lo que era a los 10 años y te debe permitir más cosas de las que permitía cuando tenía 10 años los 16 podés hacer más cosas pero hay cosas igual que todavía no seguís pudiendo hacer y el otro punto es empezar a enseñar sobre las consecuencias de los actos hay cosas que se hacen y tienen consecuencias no ahora a futuro porque está bien no estudio para la prueba esta en el colegio o no voy mañana al colegio no voy más al colegio listo ¿qué pasa? no pasa nada no tiene consecuencias mañana no veo al profesor ese que tiene una cara eso es lo que pasa no tiene consecuencias mirá querido si no vas más al colegio tenés que empezar a trabajar porque acá la cosa es así si no haces esto pasa aquella el problema es que muchas veces esa rebeldía se acompaña de un consentimiento de nuestra parte consentimiento implícito o sea nosotros toleramos algunas cosas con esto no estoy diciendo que nos tenemos que pelear pero tenemos que empezar a pautar marcar que se está yendo de la línea y entonces tenemos que si él quiere más libertad empezar a entregar más responsabilidades más cosas para hacer ningún problema vos querés salir con tus amigos listo mirá tenés que hacer esto 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 ningún problema ah yo no lo hago no salís digamos no hay mucha discusión en eso porque no discutimos con los hijos tomamos decisiones y nosotros tenemos que tomar el lugar de que somos los decisores ahora para eso nosotros tenemos que discutir mucho con nuestra pareja en ese aspecto porque no puede ser y esto es muy importante que yo diga que sí y el otro diga que no porque es ahí donde se cuela la rebeldía y es ahí donde termina uno haciendo un safarrancha pero lo más importante en realidad es tener en cuenta esta cuestión de que si empezamos a pensar en los adolescentes pensemos que ya llevan por lo menos 12 años de un estilo si uno estuvo trabajando podemos corregir y podemos evitar muchas cosas bueno no tengo más para decirles muchas gracias gracias bueno impresionante había muchas preguntas y está como para seguir bueno ya tenemos muchísimo material a las 2 de la tarde va a estar visitándonos y enseñándonos también Ernesto Sandler el creador de Utilísima del canal Utilísima de La Señal y nos va a venir a hablar acerca del liderazgo de la mujer nos va a venir a hablar de la diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino qué características tenemos las mujeres cuando lideramos y qué características los hombres y nos va a contar de cómo él hizo para trabajar durante tantos años liderando mujeres así que va a ser una experiencia maravillosa nos va a contar un montón de anécdotas vamos a poder hacerle preguntas también eso a las 2 de la tarde no se olviden que tenemos oradores durante todo el día va a estar buenísimo Patricia Faur que nos va a estar hablando acerca de la violencia ella tiene atrás algunos oradores han traído libros así que tienen todo el material de ellos atrás va a estar también Miguel Espeche que nos va a estar hablando acerca también de la responsabilidad de los límites hacia los hijos va a venir también Kunesov Juan Carlos Kunesov que nos va a estar hablando acerca de la sexualidad bueno no se pierdan ninguno de los talleres ninguna de las clases maestras les pedimos sí por favor que cuando tengan que comer algo lo puedan hacer afuera que no coman en este lugar este lugar lo cuidamos queremos mantenerlo limpio que puedas hablar con la gente de otros países de otras provincias que no conoces que puedas entablar una amistad también en este día bueno y en un ratito entonces vayan a almorzar si tienen que almorzar y después se vienen para acá para seguir con la segunda clase maestra nos vemos en un ratito aplausos con la segunda clase maestra